6 vídeos de terror real para no dormir. Hoy exploraremos 6 impactantes y aterradoras grabaciones que fueron captadas por diversas fuentes. En ellas se captaron pruebas en repetidas ocasiones de que el mundo paranormal está más cerca de lo que pensamos. Nueva tienda de merchandising disponible. Te dejo el link en la descripción para que puedas visitarla y ver todo su contenido. Número 1. Cuando el usuario de Reddit Faded47 comenzó a escuchar ruidos extraños en su casa, agarró su cámara con la esperanza de capturarlos en una película. El usuario describe los ruidos como una reminiscencia de algo que se desliza por el suelo. Escucha atentamente lo que el hombre logró captar. El usuario de Reddit Faded48 para que se desliza por el suelo. El usuario de Reddit Faded48 para que sientes que se desliza por el suelo. El usuario de Reddit Faded48 para que se desliza por el suelo. A medida que aumenta la tensión en el vídeo, la cámara capta más actividad extraña. El silencio se termina con el sonido de algo rompiéndose en la cocina. 2. El usuario de Reddit, Sifs33, cree que podría haber capturado una figura fantasmal en la cámara. Esta intrigante imagen fue capturada en las afueras de Calgary, en Alberta, Canadá. El usuario explica que estaban trabajando en las afueras de la ciudad. En la fotografía, una figura oscura aparece de la nada. 3. El usuario dice que estaban solos en ese momento y no vieron nada inusual a simple vista. La repentina aparición de esta figura sombría en la imagen les tomó por sorpresa, generándoles miedo y obligándoles a abandonar el área de inmediato. El entorno solitario y la clara manifestación de esta figura en la foto han provocado una ola de especulación y debate entre entusiastas y escépticos de lo paranormal por igual. Número 3. A simple vista, el siguiente vídeo subido a Reddit por el usuario Seans Hasbegan parece bastante normal. Solo alguien está siendo filmado tocando la batería. Sin embargo, si observamos detenidamente, se revela algo aterrador. ¿Estás videotapando? Sí, es para Stan. ¡Hola, Stan! No los rompo. Michelle está muy bien en los tramos. Tal vez tendrás competición cuando vuelves. Te amamos, nos vemos pronto. Algo inusual acecha en el fondo, oculta entre las sombras de un armario abierto. Se puede ver la figura fantasmal. Pero el misterio se profundiza cuando la cámara regresa al armario por segunda vez. La figura no se ve por ninguna parte. Algunos sugieren posibles explicaciones arraigadas en la lógica, mientras que otros se inclinan por una interpretación basada en lo paranormal. Este es un metraje sumamente extraño. La figura en el armario ciertamente parece un fantasma. ¿Qué opinas? Número 4. En el mundo de lo paranormal, a menudo parece que todo se reduce a la propia interpretación de los acontecimientos. El siguiente clip captura un incidente tan peculiar que hace que quien lo subió cuestione la presencia de un fantasma. Echa un vistazo. No, no, no. You look down. Oh, shit. Oh, my God. Busted. No, no, no. I freaking wish I could stay there so much longer. Oh, my God. It's happening to me every time. Mm. I'm so sad. Cuando la cámara enfoca el zapato del usuario, misteriosamente se gira hacia arriba como si lo manejara algún tipo de fuerza invisible. Quien subió el vídeo se inclina hacia una explicación más paranormal, pero no todos están convencidos de que haya una mano espectral en juego. Sin embargo, a la atmósfera espeluznante se suma su perro, a quien se ve mirando fijamente, casi como si sintiera algo inusual. Mira las imágenes una vez más y cuéntame qué pudo haber hecho que este zapato se moviera. Número 5 Este vídeo ha estado rondando por internet desde hace algunos años. Es un metraje aterrador que desató una variedad de teorías y especulaciones. Algunos espectadores especulan que podrían ser imágenes reales de un ovni estrellado en Rusia, supuestamente filtradas de un archivo secreto de la KGB. Las imágenes comienzan con soldados viajando en un camión a través de un paisaje cubierto de nieve. Luego, la escena cambia para mostrar a varios hombres examinando de cerca un gran objeto en forma de disco. No hay duda de que la escena es sorprendente. Sin embargo, como suele ocurrir con imágenes de esta naturaleza, resulta difícil descubrir su verdadero origen. ¿Entonces este vídeo muestra realmente la recuperación de una nave extraterrestre derribada? La verdad, podría perderse para siempre. Es una tiktoker que publica vídeos sobre estilo de vida, en los que a menudo aparece su novio. Ella dice que sale a caminar diariamente y que siempre la sigue un hombre extraño. Al comienzo del vídeo vemos a la usuaria caminando por un carril, volviéndose nerviosamente para ver al extraño hombre que parecía seguirla desde la distancia. Entonces ella intentó engañar al hombre esperándolo a la vuelta de la esquina. Él parece sorprendido de verla allí parada grabándolo. Para no parecer sospechosa, fingió estar tomando fotografías del área. Luego decidió irse a casa porque no se sentía segura. Sin embargo, cuando miró por la ventana, vio al mismo hombre agachado junto a la valla, grabándola. Nunca se deben tomar situaciones como esta a la ligera. Por suerte, esta tiktoker llamó rápidamente a la policía y les informó sobre el comportamiento espeluznante del hombre. Recuerda, jamás explores solo. Nos vemos en el próximo capítulo. No olvides dejar tu apoyo en forma de like. Y suscríbete si no lo estás.